Amor Que ya no tardes tanto Que ya te estás pegando No tienes que mentir Lo supe desde cuando Te noté infeliz Y para no empeorarlo Te comencé a fingir Que aquí no pasa nada Que todo está muy bien Quédate por favor Escucha los recuerdos De mi habitación Aquí fue donde tú me hacías El amor Aquí yo te entregaba el corazón Quédate por favor Que quiero hacerme cuenta Que eso no pasó Prefiero imaginar que siempre Fui tu amor Que nunca estuvo nadie Entre los dos Entre los dos Entre los dos Nadie como tú Nadie como tú Nadie Una luz media en silencio Una música a lo lejos Una mirada, un beso Que contigo se quedó Un romance que comienza Un te quiero, una sonrisa En la tempestad En la tempestad de prisa Como tú No hay quien pueda amar tanto Como tú Es que no hay un amor Igual que tú Como tú Hola Sole Baila, baila Saro, su mami Eh Hermano, franquito Eh Los sagrados LS Baila, 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 baila Para el Santi Para el viejito viral La gente de Río con presente Gracias Para el aguante Frenéticos, sabroseros Como siempre Gracias, gracias, gracias Y como tú No hay quien pueda besarme Como tú Nadie puede entenderme Como tú No encuentro quien me ama Igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarme Como tú No hay quien pueda amar tanto Como tú Es que no hay un amor Igual que tú Como tú Y como tú Y como tú Síguele con palmas Síguele con palmas Hola Tati Hola Tati Hola Tati, para Hernán La gente de Buenos Aires presente Este que viene es un temazo Lo cantamos juntos, por favor Tan solo somos amigos Y ahora Hola Tanto tiempo Sin vernos Llegan a mi mente recuerdos De lo que un día fue No sabes cuánto esperé De ese momento Para decirte Que ya no siento Lo que sería Yo por ti No puedo volver contigo Bastante daño me hiciste Lo mala que fuiste Y yo te creí Tan solo somos amigos No puedo volver contigo No puedo volver contigo No puedo volver contigo Se convirtieron en años Los días que sube Esperando por ti Baila, baila, baila Saso, mami Esa Wuh, 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 wuh ¡Sabroso! Y síguele con palmas Síguele con palmas Síguele con palmas Hola, Emi Hola, Gus Las hermanitas Paz Andá, compran hielo Tú me decías cuando estábamos unidos Y así se terminaba lo nuestro Yo sería a otro infiel contigo Mamita, se terminó el billete Porque todo acabó entre nosotros No te asombres, te he demostrado Que soy demasiado hombre Ya no aparezcas más por mi camino No sigas yendo por donde yo voy Y espero que comprendas y una vez Que una mujer, claro, cuida mi corazón Perdiste la oportunidad de amarme De ti tan solo recibe dolor Venga, venga No insistes preguntando ¿Qué tiene ella entre ustedes? No hay comparación Mientras tú fuiste Lo será y agresiva Dulce, sutil y comprensiva Tú me tratabas como a cualquiera Y ella me trata con delicadeza Tú me tenías encerrado en la casa Y ella me lleva donde quiera que vaya Si sigo hablando, si quiero acabo hoy Porque entre ustedes No hay comparación No, no, dale Baila, baila Sarso, mami Para el Rafa Pardaria No hay comparación No, no, dale No, no, dale